Hola, soy Jonathan Silva de Emprende Capacitación y Servicios y vamos a iniciar con el tema de servir con calidad. Hay muchísimos negocios de casi todo lo que te puedes imaginar, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, bienes raíces, sin embargo un porcentaje muy bajo de todos estos negocios son reconocidos y te preguntarás el por qué. Bueno, una de las razones más importantes de que a ti te guste ir a un restaurante o algún hotel es principalmente por su servicio, es decir, cómo te tratan, qué te dicen, cómo te lo dicen, la rapidez y la calidad. Ahora, hay que plantearnos lo siguiente, ¿tu negocio es reconocido por esto también? Si no es el caso, no te preocupes, nosotros podemos ayudarte a que conozcas paso a paso cómo servir con calidad en tu negocio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas saber cuándo subimos nuestro siguiente vídeo. Estaremos hablando de puntos muy importantes de cómo servir con calidad y te daremos tips que puedas implementar en tu negocio. Síguenos también en nuestras redes sociales que te aparecerán en la descripción del vídeo y recuerda que en Emprende somos especialistas en servir con calidad.